Estamos trabajando para todos ustedes alrededor de las 6 de la mañana. Así es que vamos a olvidarnos, vamos a olvidarnos que le debemos acoger, que le debemos el letra, que el gasolinazo, que los quince de la rubí. Hoy vamos a divertirnos, vamos a pasar un radio rico. Hoy es el 20 aniversario de la fuerza ebria. Nos vamos a invitar a bailar a esos chavos de la fuerza ebria. Vámonos al centro de la pista y vamos a bailar el siguiente tema. Hato de la música rica que tenemos para ti. A la manera de sonido, Super Charly. Venga, vamos a bailar. Vamos a lo reto para el quince, vamos a lo reto para el quince, porque es para ti si suena, suena la timba. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí te vas! 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 ¡Qué suena, qué suena, qué suena! ¡Qué suena la frima! ¡Ahí te vas a mano estreita! ¡Hasta frima, papita! Ay, 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 el que suene el amor, ay, 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 el que suene la gaita, ay, 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 el que la bailó yo. A mi gente del tercer sexo, no somos lindas, no somos rosas, ¿Para qué quieren mujeres? A mi nombre es tan hermoso. Ay, que ruido, ay, que ruido, que suene, que suene, que suene la timba. Ay, que ruido, que suene la gaita, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!